Hola y bienvenidos a Autopase. Fue el primer japonés en anotar un gol en la Copa Libertadores y después de seis años en Perú se convirtió en ídolo del Deportivo Municipal. ¿Qué fue de la vida de Masakatsu Sawa? A los 18 años llega a las divisiones menores de River Plate. Estuvo cuatro años y compartió equipo con Macherano, Higuaín y Falcao. En el 2005 llega a Sporting Cristal y debuta con Chemo del Solar con el que consigue el título nacional aunque con muy poca participación. Pasa al Bolognesi de Tacna y es dirigido por Jorge Sampaoli. Aquí establece un curioso récord al ser el primer japonés en anotar un gol en la Copa Sudamericana. Llega al Deportivo Municipal donde tiene buenas actuaciones pero problemas económicos complicaron al equipo Edil y lamentablemente pierde la categoría. Ficha por cienciano establece otro récord y diría que alcanza su mejor nivel. Le ofrecen nacionalizarse. Sin embargo se negó ya que quería debutar como japonés en la liga de su país y por qué no tentar alguna convocatoria. Regresa a su país y finalmente cumple su sueño al debutar en la primera división con el Cachihua Reisols. Aquí logra cuatro títulos y ocupa el cuarto lugar en el Mundial de Clubes. Es eliminado nada más y nada menos que por el Santos de Neymar. En el 2014 regresa al Perú. Juega la segunda división y logra el ascenso con Deportivo Municipal. Gracias a este gran gesto de jugar en segunda termina por convertirse en un referente de la institución. En los años siguientes el equipo realizó buenas campañas y clasificó a torneos internacionales. Sin embargo diversas lesiones afectaron su rendimiento y al Samurai no le fue del todo bien. Para el 2018 regresó al Cachihua Reisols. Sawa era un jugador veloz con cierta habilidad y que nunca daba una pelota por perdida. Es un ejemplo de que no es necesario tener una gran estatura o corpulencia para destacar en el fútbol. Lo más importante es el empeño y profesionalismo. Y este video llega gracias a Jairo Samir Quispe Campos por sugerirme el tema para este video. Así que espero que les haya gustado. Además tenemos tres saludos. JMGB, El Moreno Caliente y Kurtz OB. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si desean un saludo en el próximo video solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video regálame un like y activa la campanita. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo. Nos vemos.